Te traemos 5 películas en Netflix que no te puedes perder. ¡Comenzamos! ¿No te han contado? El Chuyamil, que acaba de salir del penal, güey. ¡Cállese! 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 ¿Tienes otro lugar donde ir? ¡A Lola Lola! ¿Es there any way that I can take your photograph just like that? ¡Hey! ¡He doesn't speak English! Your father wanted everything for you. And now you have a son and you ain't even gonna try. If you had all day and a night to understand your life, where would you begin? Estas fueron 5 películas que no te puedes perder en Netflix. Nos encontramos en la próxima.